El 16 de octubre, Día Mundial de la Parada Cardíaca, queremos batir el récord conseguido en Gijón en 2019, cuando más de mil escolares practicaron la RCP simultánea. Este año, coincidiendo en domingo, animamos a participar a todas las familias. Para inscribirte, entra en actividades.gijón.es, busca el apartado de la RCP y clica en 100 actividades. La primera opción está abierta a toda la población y el resto corresponde a cada centro escolar inscrito. Encontrarás al conservatorio justo antes del número 40, pero con el número 4, clica en 0 euros y después en solicitar. Tendrás que introducir el número de tarjeta, el PIN y aceptar. ¡Y listo! Si lo prefieres, también puedes inscribirte en cualquier oficina o centro municipal o enviando un correo a la dirección que aparece en pantalla. Las actividades del día 16 comenzarán a las 11 en los Jardines del Náutico y el intento de batir el récord será a la 1. ¡Vamos, inscríbete y participa! Recuerda que todos los ciudadanos del mundo pueden salvar vidas.